Muy buenas tardes para todos. Siendo las cuatro en punto, les doy una cálida bienvenida en nombre de South Pole al Foro de Inversiones en Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, un espacio donde nuestros expertos compartirán con ustedes información valiosa e innovadora. Esta sesión les proporcionará un marco general de los mercados de biodiversidad, de las tendencias mundiales y del potencial de estos mercados en Latinoamérica, así como nuestra solución innovadora, los bonos de biodiversidad. Estamos muy felices por la gran acogida y que tantas personas estén interesadas en las inversiones en biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Gracias a eso contamos hoy con un alto volumen de participantes. Muchas gracias a todos por asistir y compartirnos sus preguntas y comentarios en el momento de la inscripción. Esto nos ha permitido tener una base para enfocar el contenido de esta sesión. Además, nuestro más sincero agradecimiento a South Pole Global y a la Unidad de Biodiversidad y Evaluación Ambiental Estratégica, así como a nuestros aliados por su apoyo. Sin ustedes, esto no hubiera sido posible. Gracias Andy, Agenda del Mar Comunicaciones, Gaia Servicios Ambientales, Amazonía Emprende, Acción Climática, Agenda Ambiental Colombia y la Asociación Colombiana de Petróleo, la ACP. Por temas de logística, como asistentes, tienen sus micrófonos en silencio y tendremos un espacio de preguntas al final. Por eso los invito a dejar sus inquietudes en la caja de preguntas, la cual encuentran en la parte inferior de su pantalla. Adicionalmente, nuestro equipo estará respondiendo sus preguntas por medio del chat privado. Por último, como pueden ver, estamos transmitiendo desde nuestros hogares, por eso les pido un poco de paciencia en caso de tener algún inconveniente técnico. Siguiente slide, por favor. Al final tendremos un sondeo participativo, aparecerá en este recuadro azul en su pantalla, los invito a dejar sus respuestas y oprimir enviar. Siguiente. Recuerden que esta es la primera sesión de nuestra serie de webinars que vamos a tener todos los jueves durante el mes de junio y la primera semana de julio a las 4 de la tarde. South Pole entregará un certificado de asistencia a las personas que participen en las cinco sesiones. Siguiente. Mi nombre es Paula Cabezas y soy la gerente de Mercados de Biversidad en South Pole. Me complace enormemente contar con mis colegas Víctor Giraldo, director de la Unidad de Biodiversidad y Evaluación Ambiental Estratégica y Liliana Martínez, líder senior en Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Siguiente. El día de hoy abriremos con un resumen del panorama internacional de los mercados de servicios ecosistémicos donde Víctor nos contará las tendencias mundiales y el concepto de soluciones basadas en la naturaleza. Liliana continuará exponiendo el potencial de los mercados voluntarios y regulados en Latinoamérica así como nuestra solución financiera para proteger la biodiversidad. Y por último tendremos un caso estudio en Colombia. Siguiente. Para los que no han tenido la oportunidad de conocer a South Pole todavía, somos una empresa privada con propósito fundada en el año 2006. Nuestro objetivo es permitir que las empresas, los mercados de capital, el sector público, mitiguen sus riesgos y creen valor durante su recorrido hacia la sostenibilidad. Somos un líder global en el desarrollo de proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático. Hemos generado resultados bastante interesantes. Hoy en día contamos con 18 oficinas alrededor del mundo, siendo Colombia la oficina más grande de la corporación y la que presta el soporte técnico a todos los proyectos que se desarrollan a nivel global. Hemos desarrollado estas iniciativas por 15 años, logrando reducir millones de toneladas de dióxido de carbono, protegiendo grandes extensiones de ecosistemas valiosos y mejorando las condiciones de vida de miles de personas. Sin nada más que agregar, le doy la palabra a Víctor Giraldo, quien ha dedicado su carrera profesional a buscar nuevas oportunidades de negocio para los servicios ambientales relacionados con la conservación y la gestión del capital natural. Adelante, Víctor. Buenas tardes a todos. Alegra bastante ver la cantidad de asistentes a este evento. Esperamos poderles brindar información de utilidad para la toma de decisiones y también para analizar los paisajes y los territorios donde ustedes interactúan y quieren encontrar oportunidades en torno a los mercados de los servicios ecosistémicos. Siguiente, por favor. El objetivo que tenemos hoy es empezar a entender un poquito esta terminología y que hablamos de mercados de servicios ecosistémicos, pero no podemos negarnos a que el actual escenario que nos tiene en nuestros hogares, confinados en muchos lugares del país o con cuarentenas parciales, ha llamado la atención alrededor del mundo en todos los líderes políticos y corporativos. El llamado es a actuar. El nuevo modelo económico debe tener en cuenta la nueva normalidad. Las empresas, los países, los gobiernos buscan ahora incorporar esta nueva normalidad a partir del entendimiento de cuáles son los riesgos frente al manejo de la biodiversidad actual y futura y cómo analizar y entender esos riesgos para evitar situaciones como las que estamos viviendo actualmente. Esto es una época, esto es una época nueva, es un cambio de paradigma que estamos viviendo todos, donde la biodiversidad empieza a convertirse en un agente protagonista para la toma de decisiones. Siguiente, por favor. Antes de empezar en este proceso, es importante definir que muchos de nosotros hemos interactuado con el lenguaje de los mercados de los servicios ecosistémicos y diferentes tipos de terminologías. Todos esos terminologías y lenguajes deben tener en cuenta ciertos elementos clave o al menos yo les voy a recordar algunos elementos clave para entender esta presentación. Lo primero es que sepamos que es un servicio ecosistémico, que sepamos que es un instrumento financiero, un mecanismo de mercado y a qué le llamamos nosotros en el marco de esta presentación una herramienta financiera ambiental. Entonces, un servicio ecosistémico es un beneficio que un ecosistema aporta a la sociedad y que mejora la salud, la economía y la calidad de vida de las personas. Algunos los percibimos directamente como los cambios en el paisaje, como las mejoras en la calidad del aire, otros no. ¿Qué es un instrumento financiero? Un instrumento financiero es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad. Eso es clave para que podamos entender ciertas diferencias en los conceptos. ¿Qué es un mecanismo de mercado? Un mecanismo de mercado puede ser una plataforma, un esquema que permite la transacción de bienes y servicios entre actores interesados de manera libre. Hay unos compradores, unos vendedores, unas fijaciones de precios, etc. ¿Qué es una herramienta financiera ambiental para nosotros? Es una herramienta que permite modelar los beneficios ambientales en torno a indicadores financieros de interés, asignar un valor nominal a esas ganancias ambientales o a esos indicadores ambientales y a un valor nominal de inversión por unidad y evaluar el riesgo de dichas inversiones. Es importante y en línea con las necesidades mundiales que cada vez que pensemos en invertir en biodiversidad, en proyectos ambientales, en proyectos de servicios ecosistémicos, tengamos incorporado el análisis del riesgo, no solamente biofísico, fisicobiótico, sino financiero. Siguiente, por favor. Nosotros nos vamos a ver enfrentados a la terminología de los bonos ambientales. Otras definiciones se hacen referencia a los créditos ambientales. Otras pueden hablar de cupos ambientales. En algunos casos son conceptos que no se utilizan debidamente para unas instituciones, para otras sí. En unos países es más común el término bono, en otros países es más común el término crédito y en otros países es más común el término cupo. Independientemente de este juego de palabras, nos vamos a encontrar que los mercados de los bonos ambientales se dividen en tres principalmente. En aquellos esquemas regulados que obedecen a la normatividad de un país por regular la manera en que se van a compensar o mitigar esos impactos en los servicios ambientales y cómo se van a transar esos beneficios que son medidos y tienen unas legislaciones para ello, por ejemplo, los mecanismos de precio al carbono para los mercados de carbono o los mercados de biodiversity offset en Australia que son específicamente para los bonos o créditos de biodiversidad o los esquemas voluntarios. Los esquemas voluntarios son aquellos basados en estándares internacionales, métricas que permiten la certificación de estos mismos indicadores o ganancias ambientales y que permiten su transacción en mercados. Y existen los esquemas transicionales. Los esquemas transicionales nosotros los definimos como aquellos donde existe un nivel de regulación que define la demanda. Por ejemplo, que define que las empresas deban hacer una evaluación de impacto y compensar ese impacto. Ahí ya tenemos una regulación en ese proceso. Pero la manera de compensar ese impacto en muchos países no está definida ni regulada, es libre. Entonces, desde la demanda asociada a la necesidad de evaluar el impacto y compensarlo, existe una regulación, pero desde la oferta qué instrumentos o mecanismos vamos a utilizar para garantizar, cumplir con esas compensaciones aún no están desarrolladas y a eso les denominamos esquemas transicionales. En general, todos permiten la generación de ganancias certificadas en servicios ecosistémicos. Siguiente, por favor. Vamos ahora sí a definir algunos conceptos. Nosotros vamos a definir, vamos a utilizar en esta presentación la palabra de bonos ambientales. Para otros puede ser más lógico créditos, para otros puede ser más lógico cupos, las discusiones pueden ser largas. En este caso nos vamos a enfocar en la palabra bono como digamos es el término que nosotros queremos manejar y que les queremos transmitir, pero el término bono es sinónimo de crédito y a veces el bono o crédito no es bien usado cuando comparamos los diferentes bonos ambientales. Entonces tenemos los bonos de carbono o créditos de carbono. ¿Qué es un bono de carbono en este caso? Es una tonelada de CO2 equivalente por hectárea certificada ante estándares voluntarios o de cumplimiento. Por ejemplo, los certificados ante el impuesto al carbono en Colombia. ¿Qué es un bono verde? Ahí cambia. Los bonos verdes son una forma de título de deuda. Los títulos de deuda constituyen un contrato legal por un dinero adeudado que se puede vender y comprar entre distintas partes. Estos bonos verdes están muy asociados a los mercados de capital. Es otro lenguaje, un lenguaje más asociado al sector financiero. No obstante, esos mercados de capital pueden cumplir una función clave en la movilización de financiamiento para respaldar los compromisos asociados, por ejemplo, al Acuerdo de París en general, para respaldar compromisos ambientales. ¿Por qué? Porque se han convertido en una opción de financiamiento disponibles para empresas públicas y privadas que desean respaldar sus inversiones en el clima y en el medio ambiente. Eso es un bono verde. Un bono azul es esta misma definición, pero lo enfocamos en ecosistemas marino-costeros y en inversiones asociadas a ecosistemas marino-costeros, que es un bono de biodiversidad. Los bonos de biodiversidad son el resultado mesurable definido por el valor ecológico de las acciones intencionales de preservación, restauración o uso sostenible que se implementan en un hábitat natural. Es una unidad medible de ganancias netas en biodiversidad y hay un elemento clave. Dependiendo del mercado, este tipo de bonos obedecen como tal a un mecanismo de mercado porque existen las plataformas y los esquemas para transarlos con toda la regulación desde la demanda y la oferta o se pueden elaborar como una a partir de una herramienta financiera que permite generar estas cuantificaciones y valoración del riesgo. Hacia ahí nos enfocamos nosotros, por ejemplo, en el mercado colombiano donde existe una regulación ya definida para la demanda y la oferta en torno a compensaciones ambientales y lo que hacemos nosotros es utilizar el mecanismo del bono pero como una herramienta financiera que permite simplificar transacciones, cuantificar beneficios y riesgos asociados a la implementación de dichas compensaciones. Y finalmente tenemos los bonos de plástico. Los bonos de plástico son los últimos bebés en nuestros mercados de los servicios ambientales que nacen a partir de la necesidad de reducir la cantidad de plástico en la atmósfera. Entonces, ¿qué es un bono de plástico? Se define como una tonelada de plástico que es removida de la atmósfera a partir de diferentes mecanismos de recolección y de quema. Ya hay estándares de plásticos, nosotros como Saupol hemos participado en el diseño de dichos estándares y estamos de hecho buscando proyectos pilotos que nos permitan cuantificar esa cantidad de bonos asociados por ejemplo a procesos de reciclaje y ofertárselos a compradores que ya hemos identificado y que tenemos definidos. Entonces, es una invitación también para que nos contacten y hablemos de ese tema. Siguiente, por favor. Yo quiero aclarar algunas confusiones. Bono de carbono. Un bono de carbono no es un bono verde ni un bono azul. Ya con estas definiciones entendemos qué corresponde un bono de carbono y qué corresponde un bono verde. De hecho, un bono de carbono no es un bono de oxígeno. Los bonos de oxígeno no existen. Comúnmente, estos bonos de carbono les podemos llamar carbon credits u offsets. Un bono verde y azul, por ende, no es un bono de carbono y son conocidos en el lenguaje internacional como los green bonds o los blue bonds. Un bono de biodiversidad puede estar asociado a mecanismos de mercado o puede constituirse en una herramienta financiera para permitir la implementación de compensaciones en biodiversidad voluntarias u obligatorias. En mercados regulados se conocen, por ejemplo, como los biodiversity offset en Australia o biodiversity credits. Los permisos de emisión transable o estos permisos de emisión. Los permisos de emisión transable también son reducción de emisiones comercializadas en mercados de cumplimiento. Es una tonelada de CO2 equivalente reducida asociado a mercado de permisos de emisión transable. Así se llama esa unidad. Comúnmente, alowances. Un bono de carbono no es un permiso de emisión transable porque la manera en que se transan y los mecanismos que se utilizan no son iguales, pero sí se puede utilizar un bono de carbono para compensar un permiso de emisión transable en un 100% o en una proporción y eso lo define cada país con sus regulaciones para ese tipo de mecanismos. Y un cupo es una palabra que se utiliza indistintamente también para hablar de cupos de biodiversidad, cupos de emisión transable, se utiliza indistintamente de manera más técnica en ciertas legislaciones y ciertos países y por eso es importante que también sepan que se van a ver enfrentados a este tipo de terminologías que están asociadas a mecanismos en particular. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar con uno de los servicios ecosistémicos que ustedes más conocen y en los cuales ustedes probablemente han participado más, que son los mercados de carbón. Ya sabemos que pueden estar en mercados obligatorios o mercados voluntarios principalmente. En esa figura ustedes pueden observar los principales estándares voluntarios donde se certifican esas reducción de emisiones y se pueden transar. Siguiente, por favor. En Sao, pues nosotros desarrollamos un paper que está en proceso de publicación y que se basó en el análisis del poder de concentración de mercado, el poder de mercado de concentración de los principales estándares voluntarios que certifican los proyectos forestales y energías renovables. ¿Y por qué? Porque son de los proyectos que tienen mayor potencial de reducir gases de efecto invernadero. Esos estándares están asociados al grupo de estándares BERRA y al de GOL estándar. Hemos identificado, como pueden ver en la figura, la distribución de proyectos forestales y energías renovables en el mundo. Incluso en esa combinación y a nivel mundial, ya Colombia, Perú y Brasil empiezan a figurar como países importantes en la lucha contra la reducción de gases de efecto invernadero en este tipo de sectores. Siguiente, por favor. Esta es una ventana para Latinoamérica y mire lo que pasa. Se ratifica Colombia, Perú y Brasil como países importantes en la mitigación, reducción de gases de efecto invernadero en el sector forestal y de energías renovables y un tema clave e importante en el sector forestal. La certificación de proyectos forestales ante estos estándares también permite la certificación de cobeneficios donde la biodiversidad y las comunidades, por ejemplo, también entran. Al certificar la biodiversidad ante un estándar internacional, por ejemplo, tenemos un proceso transparente y riguroso de certificación de impactos en biodiversidad que luego pueden ser de mucha utilidad para procesos de reporte en sostenibilidad e incluso para desarrollo de estrategias de precio a la biodiversidad de manera transparente y auditada internacionalmente. Siguiente, por favor. Ahora, los mercados de cumplimiento. Los mercados de cumplimiento ahora los conocemos mucho como el precio al carbono. La imagen que ustedes están observando es el tablero del Banco Mundial asociado a las iniciativas del precio al carbono en el mundo. Las iniciativas del precio al carbono son dos principalmente. Los impuestos al carbono como el de Colombia o los mercados de permisos de emisión transable o los mercados de permisos de emisión que ya son mecanismos basados en permisos de emisión o los alowances como conversamos anteriormente. Como pueden ver en la gráfica a nivel de Latinoamérica Colombia ya tiene un impuesto al carbono y está en proceso de estructurar y articular un esquema de permisos de emisión transable. Otro país es Chile, México han liderado también este tipo de iniciativas reguladas. Siguiente, por favor. Ahora bien, hablamos del carbono. Otro de los servicios que ya han crecido en términos de mercado de herramientas financieras es la biodiversidad, pero existen incluso motores que impulsan el desarrollo de este tipo de mercados de instrumentos, etcétera, de herramientas. La comunidad europea ratificó su compromiso de invertir más en la biodiversidad. 20 mil millones al año, 20 mil millones de euros al año para invertir en biodiversidad no es una cifra despreciable y es una cifra que va a permitir impulsar el desarrollo de proyectos en diferentes líneas. La protección de las coberturas forestales, la mejora de las coberturas forestales, la reducción en el consumo de pesticidas, la recuperación de especies en vías de extinción, básicamente aumentar las ganancias netas en biodiversidad y las pérdidas evitadas de biodiversidad. A muchos de ustedes les va a parecer familiar estos conceptos porque muchos de ustedes trabajan con ellos en sus procesos de compensación por pérdida de la biodiversidad y equivalencias ecosistémicas. Siguiente, por favor. Estos son los mercados ya consolidados de biodiversidad en el mundo y estos mercados se mueven desde lo regulado a lo voluntario, así como los bonos de carbono, tenemos mercados voluntarios y tenemos mercados regulados, lo mismo pasa con la biodiversidad y existen países pioneros. Australia, nosotros como South Pole tenemos fuerte presencia en Australia ante el Climate Farming Initiative que está asociado al IRF, que es el Emission Reduction Fund de Australia donde trabajamos con proyectos de manejo de coberturas forestales y ya los estamos ligando a proyectos de Biodiversity Offset, incluso tenemos un producto innovador que liga un bono de carbono con un bono de biodiversidad para venderlos directamente a los interesados en compensar en ambas vías. También están los mercados norteamericanos que es el Mitigation Banking basado en los bancos de hábitat que es un instrumento bastante importante también, pero también tenemos a Suráfrica, tenemos a Inglaterra, tenemos a Canadá, países que ya empiezan a migrar de lo voluntario a lo regulado. Siguiente, por favor. Ahora bien, la invitación de conocer todos estos bonos y la invitación de saber que la generación de estos servicios ambientales los encontramos en el paisaje nos invita siempre a recordarles un concepto sombrilla que es versátil, que es útil para la planificación del territorio y que está alineado con estos instrumentos y son las soluciones basadas en la naturaleza. Un concepto sombrilla que alberga la implementación de proyectos que pueden tener detonante desde reducción de emisiones hasta ganancias netas en biodiversidad o desde ganancias netas en biodiversidad hasta reducción de emisiones y trabajo comunitario o la mezcla de todas estas iniciativas en el paisaje. Las soluciones basadas en la naturaleza pueden ser en torno a biodiversidad, carbono, agua y comunidades. Puede integrar todos estos tipos de bonos ambientales que estamos mencionando, pero ¿cómo? Siguiente, por favor. Este es un ejemplo. Es un ciclo y tenemos algunos de los bonos ambientales que acabamos de presentar. Yo como empresa, como sector privado, como ente gubernamental, tengo una necesidad, estoy regulado en Colombia, estoy regulado en Chile, debo pagar un impuesto al carbono. En Colombia se desarrollan proyectos forestales que reducen gases de efecto invernadero, pero esos proyectos forestales al proteger los ecosistemas permitir el uso sostenible y la restauración también generan ganancias netas en la biodiversidad. Esas ganancias netas yo también las puedo certificar. Inclusive, las ganancias netas de mi proyecto voluntario de carbono se pueden convertir en ganancias netas que le sirven a otra empresa que tiene que entregar el cumplimiento en ganancias netas de biodiversidad y se puede conectar. Entonces, usted puede iniciar con su proyecto de carbono, pero su proyecto de carbono tranquilamente le va a permitir certificar indicadores en biodiversidad y desarrollar una estrategia de precio a la biodiversidad para transarlo de manera voluntaria o vendérselo a otra compañía que necesite desarrollar esas compensaciones obligatorias. Pero inclusive en el territorio las comunidades son vitales. Desarrollar proyectos de base comunitaria que involucre el monitoreo comunitario, que involucre el reporte comunitario y la implementación comunitaria es clave y esto lo podemos hacer a partir de este tipo de actividades. Incluso conectar en el paisaje procesos de reciclaje que también pueden generar bonos de plástico. Entonces, en esa línea de tiempo, una empresa que quiso desarrollar proyectos de reducción de emisiones para vender bonos de carbono, pues percibe ingresos. Pero esa empresa también al generar ganancias netas en la biodiversidad puede vender esos indicadores a otra empresa que los necesite por cumplimiento. Un elemento clave en la regulación colombiana nosotros no podemos reclamar por bonos de carbono y bonos de biodiversidad en la misma área. Debemos desarrollar estrategias complementarias de conectividad en el paisaje, pero por la regulación no se pueden reclamar en la misma área y es un concepto claro. Pero un tema importante es que ciertas implementaciones obligatorias cuando terminan su ciclo, dependiendo de la edad de la implementación, podrían certificarse en reducción de emisiones. ¿Y por qué? Porque es que el impacto positivo en reducción de emisiones no termina cuando termina el ciclo de vida de la compensación. Siguiente, por favor. ¿A qué los invito yo? ¿Y a qué invito yo a los que toman decisiones? La pandemia nos ha dado tiempo de sentarnos y respirar, de empezar a entender cómo podemos diversificar portafolios, cómo empezamos a reducir el riesgo de invertir en una sola estrategia. Yo invito a los tomadores de decisiones públicos o privados a que minimicen la inversión que está orientada a respuestas puntuales a la obligatoriedad y a la regulación. Simplemente respondo puntualmente a que tengo que implementar una estrategia para generar una compensación puntual y que empiecen a pensar en la planeación de los paisajes objeto de sus operaciones para desarrollar diferentes proyectos que les permitan generar diferentes tipos de bonos ambientales donde no solamente ustedes van a ser los beneficiarios sino incluso los propietarios beneficiarios de esos programas y las comunidades donde ustedes están trabajando. Es pasar de inversiones puntuales y de un impacto definido y rígido a inversiones a nivel de paisaje flexibles e inteligentes con las características de la naturaleza. Siguiente, por favor. Para cerrar, esto es como una hélice. Si ustedes ven, se empieza a mover de esta manera. Esta hélice lo que me está diciendo es que lo que puede partir como una inversión obligatoria para cumplir con compensaciones asociadas a un impacto ambiental que yo deseo mitigar en un lapso de tiempo al terminar esa compensación obligatoria también tendría el potencial de generar certificados ambientales voluntarios y esos proyectos voluntarios que yo desarrollo en un área determinada que empiezan a generar indicadores ambientales en carbón y biodiversidad se le pueden vender a empresas que los necesitan para cumplir con sus obligaciones ambientales. A lo que yo les estoy invitando es a que repensemos la manera en que estamos cumpliendo con estas obligaciones y las estamos implementando en el territorio y a que pensemos que si teníamos una manera muy rígida y establecida de operarlas, de implementarlas, los invito a que piensen en estos mecanismos nuevos y empiecen a diversificar su portafolio de inversiones. En estos momentos poner todos los huevos en la misma canasta para cumplir con las obligaciones ambientales puede ser altamente riesgoso, pero si lo diversificamos a través de estos diferentes mecanismos y los adaptamos a las necesidades que tiene cada empresa, empieza a reducir costos y a minimizar riesgo y eso ahora es clave en estos momentos. Muchísimas gracias. De acuerdo, Víctor, muchas gracias. Muy interesante cómo el tema de la pandemia y del COVID nos ha planteado nuevos desafíos sobre la importancia de incluir la conservación en los modelos de negocio y es que la conservación engloba las medidas de preservación, restauración y uso sostenible así como lo mencionabas y cada una de esas estrategias puede ser llevada a un instrumento financiero diferente para promover las inversiones de los servicios ecosistémicos. Para continuar, le doy la palabra Liliana, quien desde su experiencia de manejo integral de ecosistemas estratégicos como bosques andinos, humedales, áreas protegidas y cuencas hidrográficas, ha liderado el desarrollo del esquema innovador de bonos de biodiversidad para la implementación de pagos por servicios ambientales y compensación por pérdida de biodiversidad. Lilita, doy la palabra. Muchas gracias, Paula. Un saludo a todos los participantes en el webinar. Ahora voy a complementar lo que Víctor mencionó dando una mirada general sobre el potencial de los mercados en Latinoamérica. Una siguiente sección voy a compartir los enfoques de análisis que hemos identificado y terminando les voy a compartir un caso de estudio de uno de los proyectos que estamos desarrollando. Primero, los invito a que revisemos algunos términos que voy a usar durante la presentación y nos intervinciamos con las mismas definiciones. Los mercados de biodiversidad incluyen cualquier pago por el desarrollo de actividades para la protección, restauración o gestión de la biodiversidad. La tendencia es que estos mecanismos de mercado se estructuran cada vez más en torno a la jerarquía de la mitigación que establece la herramienta de mercado no debe ser solo usarse para aplicar compensaciones. Lo que define es que guía a los usuarios a limitar en la medida de lo posible los impactos negativos sobre la biodiversidad producidos por los proyectos de desarrollo y se trata primero de identificar y evitar generar el impacto, segundo, de minimizar los impactos negativos que está generando la actividad extractiva productiva y a continuación corregir en las áreas no usadas por el proyecto antes de considerar finalmente la compensación de los impactos residuales. Por último, las soluciones basadas en la naturaleza es un nuevo concepto del siglo XXI que abarca todas las acciones que se apoyan en los ecosistemas y los servicios ecosistémicos que estos proveen para responder a diversos desafíos que tiene la sociedad como el cambio climático, la seguridad alimentaria o el riesgo de desastres. Este concepto consolida un cambio de perspectiva donde empezamos a entender a la población no solamente como un beneficiario vacío de los productos y servicios de la naturaleza, sino que también pueden proteger y realizar acciones para gestionar y restaurar proactivamente y de forma estratégica los ecosistemas estratégicos, ayudando así a resolver los desafíos de desarrollo y reducción de la pobreza. Siguiente, por favor. Para hablar específicamente del caso latinoamericano, nos vamos a referir a dos tipos de esquemas, los esquemas de mercado regulados y los esquemas de mercado voluntarios. Para el caso de los esquemas regulados, las características principales son que son obligados por ley y hay una normatividad en el país que define las reglas de juego, cómo se deben hacer las compensaciones por pérdida de biodiversidad. Los principales actores están las autoridades ambientales o quien juegue el papel de autoridad ambiental dependiendo del país, los desarrolladores de proyectos, consultores ambientales y ONGs y el fundamento jurídico normativo predominante de esta iniciativa es la responsabilidad del que impacta y las normas que se definen para la transacción. Para el caso de los mercados voluntarios no hay normas de responsabilidad definidas que obliguen a compensarse además por inversiones asociadas a responsabilidad social. Los actores principales son fondos internacionales, desarrolladores de proyectos que se quieren legitimar en el territorio, consultores ambientales, ONGs e incluso las mismas comunidades que pueden desarrollar sus propias iniciativas y el fundamento predominante es la responsabilidad social de las compañías. Siguiente, por favor. Desde Saúl hemos desarrollado un análisis en siete países donde hemos visto cómo funciona el mercado obligatorio y el mercado regulado. Los países se mueven de acuerdo a las tendencias o pactos globales. Todos los movimientos ambientalistas de los 70 que se avivaron por la guerra fría y su amenaza nuclear, luego con la primera conferencia de las Naciones Unidas, hacia los 80 el informe Brundtland, a los 90 la cumbre de Río, el convenio de diversidad biológica, empezamos a hablar de objetivos de desarrollo del milenio, luego de los objetivos de desarrollo sostenible, el desafío Boni, Iniciativa 2020, Meta Saichi, estos países empezaron a desarrollar leyes que definen marcos generales para moverse en términos de las estimaciones de los impactos ambientales que se generan en cada una de las zonas. Algunos países sobresaliendo y siendo pioneros, como el caso de Colombia, quien se arriesgó a innovar y a ser de los primeros países en Latinoamérica que desarrolló marcos normativos para la pérdida de biodiversidad y las compensaciones que ha dejado muchas lecciones aprendidas para otros y muchos desafíos por superar. Tenemos, sin embargo, el resto de países que analizamos, Chile, Brasil, Perú, Ecuador, Costa Rica y México, que están en un nivel hacia una transición de un mercado regulado. para el caso, por ejemplo, de Chile, ya hemos tenido avances en términos de definir cuánto es el impacto, pero para los otros hasta ahora vamos en un proceso de definir estos pasos. Siguiente, por favor. En el caso de los voluntarios, se configuran las posiciones y los países referentes. Miramos, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de Costa Rica y de México y pues ahí empieza a pesar el turismo de investigación y el turismo de naturaleza en los ingresos del país. El caso de Ecuador es un caso muy interesante porque ellos tienen una filosofía constitucional donde la naturaleza es sujeta a derechos. Por lo tanto, comercializar los servicios ecosistémicos no es un tema que está tan claro y tiene una restricción específica en la Constitución y esto genera pues un par de desafíos para poder llegar a establecer un mercado de servicios ecosistémicos en este país. Para el caso de Colombia, no pasa de la misma forma. En nuestra Constitución no se da ni explícita ni de facto una norma si no hemos venido avanzando en sentencias judiciales, por ejemplo, la sentencia del río Vita, la sentencia del río Trato, que nos empieza a generar y a reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos. Nosotros en Colombia somos más reactivos y es como la sociedad en su marco normativo tiene una relación con su entorno. Sin embargo, cuando avanzamos en el estudio de qué está pasando en cada país y cómo se está reconfigurando normativamente, nos preguntamos todos los sitios y todos estos países necesitan los mercados ambientales o los mercados de biodiversidad, los bonos de biodiversidad. Realmente es un tema que vale la pena y los invitamos a preguntarnos porque es un instrumento de mercado y todo va a depender de los contextos de cada país y de los contextos locales. Nuestra invitación es no lo forcemos, no puede ser la respuesta inmediata para todos los problemas que nos planteamos y como ya lo hemos hecho previamente con otros instrumentos financieros de conservación que han existido previamente. La invitación es miremos en qué consiste, miremos si aplica y si no aplica pues seamos muy conscientes que puede existir otra estrategia y la idea es que sigamos innovando en esto. Siguiente, por favor. Es así como desde el equipo de trabajo hemos identificado diferentes enfoques de análisis. Por un lado tenemos el enfoque de análisis basado en soluciones basadas en la naturaleza con un enfoque más a escala de paisaje, un segundo nivel en términos de integración de diferentes servicios ecosistémicos donde hablamos de secuestro de carbón, regulación hídrica, conservación de la biodiversidad y un tercer nivel que ya es a escala de predio como diseño y gestión de instrumentos de conservación para llevar a cabo compensaciones obligatorias y voluntarias. Siguiente, por favor. Para eso nosotros consideramos que el primer paso es ese enfoque de análisis de paisaje. Uno tiene que identificar qué está pasando en el contexto local, cuáles son los actores, qué intereses tienen esos actores, qué proyectos hay presentes en la región. La idea no es empezar de cero sino empezar a articular mecanismos y fuentes de financiación para hacer este tipo de instrumentos sostenibles a través del tiempo. Por el otro lado también tenemos que mirar qué está pasando en el territorio en términos de áreas de conservación para ver si tienen potencial para proyectos red class o hay unas áreas de producción forestal o restauración que tienen potencial para un proyecto AR o si tenemos iniciativas asociadas a pago por servicios ecosistémicos y existe el potencial de desarrollarlo o básicamente podemos desarrollar otros instrumentos de conservación como los bancos de hábitat o los bancos de biodiversidad. Al final la idea es que podamos a través del mecanismo o del instrumento de la herramienta financiera que nosotros utilicemos podamos llegar a tener recursos para financiar a largo plazo actividades de restauración preservación y uso sostenible. En el caso nuestro sugerimos que se usen herramientas de sistemas de información geográfica que nos van a permitir tener análisis mucho más rápidos y eficientes a este tipo de escala. Siguiente, por favor. En términos de integración de servicios ecosistémicos nosotros hemos visto que uno puede realizar una integración en dos formas en el tiempo y en el espacio. En el espacio cuando dependiendo del potencial de cada área se identifica cuál es el instrumento más adecuado a implementar. Era lo que mencionaba Víctor anteriormente. No puede coexistir de acuerdo a la normatividad colombiana proyectos de carbono sobre áreas de compensación pero por el periodo de la compensación obligatoria. Una vez terminado ese periodo de compensación lo ideal es que evaluemos si puede aplicar a una metodología de reducción de emisiones. Y cuando decimos que se puede integrar en el tiempo es cuando busco darle sostenibilidad a los proyectos de conservación usando diferentes mecanismos financieros a través del tiempo. Puedo migrar de uno a otro. Lo importante en este aspecto es que desde el diseño contemplemos esa migración porque si desde el diseño lo contemplamos vamos a tener todos los indicadores y el tema de monitoreo y reporte que nos va a permitir hacer esa migración mucho más fácil y no ponernos a recopilar información hacia atrás. El mapa que está aquí es un ejemplo de un proyecto que estamos desarrollando donde tenemos un área central núcleo de conservación que es un proyecto Red Plus y en áreas que no fueron elegibles y que tienen la titularidad la tenencia de la tierra clara desarrollamos un mecanismo de banco de hábitat y un mecanismo de pago por servicios ambientales ecosistémicos de recurso hídrico. Siguiente, por favor. El tercer nivel ya es el diseño en los predios y la gestión de nuestro sistema de bonos de biodiversidad. ¿Cómo lo hacemos? Pues definimos con la participación de los diferentes actores cuál es el instrumento de conservación ideal para cubrir la compensación o inversión ambiental, cuánto tiempo dura la compensación, si las obligaciones o el interés en términos de inversiones voluntarias es realizar restauración o conservación o incluso actividades de uso sostenible, qué expectativas tiene la comunidad de sus territorios. Luego, nos encargamos de generar todo el relacionamiento con los actores presentes en el territorio, con las comunidades. En nuestro caso, como lo mencionamos desde Soluciones Basadas en la Naturaleza, las comunidades no necesariamente son beneficiarios sino son aliados de nuestros proyectos y ellos son parte de esta iniciativa que estamos desarrollando. Y, por último, implementamos las actividades que son monitoreadas a través de instrumentos financieros como los bonos de biodiversidad. Siguiente, por favor. Y es así como nosotros lanzamos nuestra propuesta de bonos de biodiversidad. Siguiente. Un bono de biodiversidad lo consideramos como el resultado medible del valor ecológico de las acciones que se realizan intencionalmente en los predios asociadas a preservación, restauración y uso sostenible que se implementan en un hábitat natural. Para nosotros es muy, muy importante hacer un análisis de adicionalidad que nos permite identificar que el mecanismo sí va a contribuir efectivamente a realizar estrategias de ganancia neta en biodiversidad. El bono puede ser transado entre aquel que realiza las acciones implementa las acciones en campo y aquel que quiere o está obligado a hacer la compensación. Y para nosotros un bono en este caso equivale a una hectárea. En otros casos puede equivaler a un individuo de una especie determinada o a otra unidad de área diferente. Siguiente, por favor. Para nosotros es muy importante mostrarles cómo hacemos el proceso de definición de predios con impacto en términos de los servicios ecosistémicos. Para esto tenemos dos fases la prefactibilidad y la factibilidad. En la prefactibilidad identificamos de manera muy rápida ciertos predios y cuál es la demanda de estos predios en términos de las obligaciones de compensaciones. Adicional a eso hacemos todo el tema de, hacemos el análisis de títulos, vemos que todo el tema de tenencia de la tierra está al día e identificamos cuáles pueden ser las potenciales compañías que tienen alguna obligación. Si no, identificamos en el mecanismo voluntario cuáles pueden ser aquellas compañías o aquellas personas que pueden estar interesadas en participar en este proyecto. Ya en la fase de factibilidad nosotros establecemos la relación con el dueño del predio, diseñamos una planificación de su predio y definimos cuáles van a ser esos acuerdos, cuáles van a ser los compromisos de todas las partes para luego empezar las implementaciones. Siguiente, por favor. Para eso hemos desarrollado diferentes herramientas con el apoyo de tecnologías de sistemas de información geográfica donde, por un lado, tenemos herramientas de caracterización de ecosistemas donde nos permite medir la integridad y el estado de los ecosistemas en un paisaje. Esto nos va a permitir identificar primero cuál es el potencial, qué tipo de ecosistemas tenemos, si hay alguna restricción o no de uso, miramos un poco el tema de los determinantes ambientales. Otra herramienta que tenemos es un análisis financiero y de riesgos. En este caso es muy importante esta herramienta porque nos permite medir, bueno, si realizamos el proyecto en esta zona, qué riesgos ambientales, qué riesgos sociales y qué riesgos económicos tenemos de la permanencia a largo plazo. Esto nos va a poder emitir, además de identificar los riesgos, gestionarlos en el tiempo. También contamos con una herramienta de recolección de datos en campo y monitoreo participativo donde la gente a través de su celular nos ayuda a reportar los indicadores y el monitoreo en términos de las especies presentes y esto viene finalmente a alimentar unos geoportales para la visualización y procesamiento y esto que nos va a permitir tener una conexión directa con el que está haciendo la compra o el que está haciendo la compensación para que vaya monitoreando en tiempo real qué está pasando en su terreno. Siguiente, por favor. A continuación les voy a mencionar un caso de estudio de un proyecto que tenemos y cada vez que hablo de este caso de estudio que es la conservación de la biodiversidad y de forestación evitada en Maceo, Antioquia, me acuerdo de don Guillermo Hurtado quien fue la primera persona en esta comunidad que se arriesgó a trabajar con nosotros y que nos dio su voto de confianza entonces les voy a contar un poco en qué consiste el proyecto y pues que todos pensemos en los impactos que se están generando en estos territorios. Siguiente, por favor. Un poco en términos del contexto regional del proyecto es un proyecto que se encuentra ubicado en el nororiente antioqueño estamos trabajando en tres municipios e identificamos que allá hay tres diferentes directrices de planificación en términos de los determinantes ambientales como lo conocemos acá en Colombia. Está el distrito regional de manejo integrado un área AICA el esquema de ordenamiento territorial del municipio y tenemos el plan de ordenamiento de la cuenca. La idea es que nosotros llegamos ahí entendemos qué está pasando cuáles son las prioridades de conservación tanto del ente municipal como de la autoridad ambiental y empezamos a desarrollar estrategias que ayuden a cumplir con los indicadores y con las metas que tiene el gobierno. Para esto en este sitio identificamos que hay el potencial de realizar un proyecto red plaza en algunas zonas combinado con mecanismos de compensación y con sistemas sostenibles de producción. Siguiente, por favor. Ya tenemos 40, perdón, 60 acuerdos de cooperación firmados para favorecer el desarrollo de estas iniciativas en este territorio. Son aproximadamente 2.000 hectáreas y estamos generando por un lado empleo local y una dinámica de generación de ingresos a través de la conservación. Por el otro estamos mejorando servicios ecosistémicos asociados a biodiversidad, carbono y regulación hídrica. Si no hay un pago como tal por regulación hídrica nosotros sí estamos generando un monitoreo de estos indicadores para evaluar a futuro el potencial que tiene y tenemos el trabajo en los acuerdos de conservación que van de 15 a 30 años. Como características generales la idea es un poco generar conectividad entre diferentes parches que están aislados y contribuir a la restauración de ecosistemas que han sido degradados por actividades productivas. Siguiente, estas son algunas imágenes de los paisajes y escenarios naturales que estamos protegiendo. Estamos protegiendo no solamente servicios ecosistémicos sino también servicios culturales ya que estas zonas son muy reconocidas por las comunidades para ir a hacer temas de turismo local, en algunos casos tenemos turismo internacional, sin embargo, es muy limitado y estamos protegiendo un escenario a escala de paisaje. Adicional a eso protegemos la caza de estas especies que nosotros identificamos como valores objeto de conservación que por un lado en algunos casos entran en conflicto con la gente porque entran en sus sistemas productivos o el jaguar comete algún daño a la ganadería que se está desarrollando allá, pero por el otro le estamos mostrando la otra cara de las iniciativas que conservar puede generar algunos réditos e incluso a futuro le puede generar mayores beneficios. Siguiente. Finalmente, nosotros queremos invitarlos a reflexionar frente a los retos que hemos identificado, algunos de los cuales vamos a abordar en nuestros siguientes webinars y esto es una invitación para que ustedes participen en los siguientes webinars. El primero de los retos es cómo diseñar e implementar y monitorear proyectos de conservación en tierras privadas que sean adicionales y sostenibles en el tiempo. Como segundo reto hemos identificado que hay un potencial que existe para desarrollar sistemas de bonos a nivel nacional en los diferentes países y esto realmente jugaría un papel muy importante en la dinamización de los mercados de biodiversidad, pero lo mismo los invito a pensar, no todos los países tienen la misma normatividad, no todos los países tienen el mismo marco regulatorio, pero sí podemos ir avanzando en ver cuál es el mejor camino e ir incorporando estas lecciones aprendidas a los países que lo van desarrollando posteriormente. El siguiente reto es, y siempre nos lo preguntamos, bueno, ¿cómo integramos las iniciativas voluntarias y obligatorias en tierras privadas al cumplimiento de las metas de gobierno? ¿Cómo hacemos que estas inversiones no se pierdan y que sumen a las metas AIC, a las metas de restauración, a las metas de preservación? Esto sería muy importante y consideramos que sería un valor agregado que le podrían dar nuestros proyectos a nuestro relacionamiento con el gobierno por las últimas dos son, primero, ¿cómo se articulan estas iniciativas voluntarias con estándares de sostenibilidad para darle una mayor trazabilidad? En el marco de lo regulado tenemos normas claras, en el marco de lo voluntario hemos visto que existe el potencial de que muchos de los estándares que se están desarrollando actualmente usen como moneda de transacción los créditos de biodiversidad. Y finalmente, es, bueno, ¿cómo contribuimos al desarrollo de metodologías para ecosistemas dulceacuícolas, marino costeros y transfronterizos? La mayoría de los ejercicios han estado enfocados en ecosistemas continentales terrestres y vemos un gran potencial de trabajar en estos otros ecosistemas. Muchas gracias, Paula. A ti, Liliana, entonces nos queda claro el mensaje que el éxito de la estrategia radicará en el conocimiento del contexto local para así poder determinar el instrumento de conservación adecuado y el que tenga más potencial de llegar a un mercado. Y efectivamente, ese es el objetivo de los bonos de biodiversidad, generar la posibilidad de articular diferentes estrategias para maximizar el potencial de conservación en los territorios, poniendo la sostenibilidad en el corazón de los proyectos y permitiendo el direccionamiento de recursos de diferentes fuentes. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias, Liliana, por exponer estos temas de gran interés para Colombia y para la región en general. Vamos a dar paso a nuestra sesión de preguntas que hemos recibido. Víctor, nos preguntan, me gustaría empezar contigo, ¿cuál es la importancia del ordenamiento territorial para el desarrollo de estas iniciativas? Gracias, Paula, gracias Liliana, me encantó muchos conceptos que dejaste muchísimo más claro y el potencial que tenemos en el territorio. Liliana incluso lo mencionó muy fuertemente en su presentación y es que nosotros echamos mano de todos estos instrumentos de planificación territorial que existen, existen los planes de ordenamiento territorial, los planes de manejo de cuencas, de distritos de manejo integrado. Para nosotros poder proponer proyectos y procesos en el territorio tenemos que entender la manera en que sus habitantes lo visualizan y lo proyectan. Por ende, es parte innata de nuestro proceso de desarrollo y identificar esas herramientas de planificación e incorporarlos en nuestro desarrollo de sistema de créditos ambientales. Claro, y es que al final las comunidades van a ser los beneficiarios directos del proyecto y ahí va nuestra segunda pregunta, Liliana, ¿cómo responde la comunidad a este tipo de iniciativas? De acuerdo a la experiencia que hemos tenido, la comunidad ha respondido positivamente. Siempre tenemos la premisa de ganar-ganar. Gana la comunidad como nuestro principal actor en el ejercicio de la conservación, ganan los ecosistemas, ganan las compañías porque logran cumplir con su objetivo en términos de la compensación ya sea voluntaria u obligatoria y generamos una armonía en todos los aspectos. ¿Cuál es el punto clave para nosotros? Dejar desde el inicio las reglas claras de cuál es su función. O es beneficiario o realmente es un aliado. ¿Cuál va a ser el incentivo? ¿Ese incentivo cómo va a funcionar? Si el incentivo puede estar ligado a estrategias productivas sostenibles. Entonces, por el momento ha respondido muy bien, pero sí tenemos muy claro que desde el inicio debemos definir las reglas de juego. Gracias. Bueno, para cambiar de tema tenemos varios asistentes que trabajan en el sector minero energético y nos llegan un par de preguntas de ellos. Nos gustaría profundizar un poco, Víctor, sobre el beneficio de aplicar este tipo de mercados de bonos ambientales en el sector. Bueno, les voy a hablar con casos de estudio porque probablemente aquí hay muchos tomadores de decisión y vamos a pasar un poquito a casos más concretos. Por ejemplo, vamos a hablar del sector de energías renovables y vamos a hablar del sector petrolero para empezar a analizar en diferentes contextos qué podemos hacer. En el sector de energías renovables desde el diseño del proyecto nosotros podemos entrar a participar y a definir no sólo cómo puede implementar sus compensaciones a partir del sistema de bonos sino a cuantificar el potencial de reducción de gases de efecto invernadero que tiene su proyecto y el mejor estándar para certificarlo y comercializarlo llámese en un mercado nacional o en un mercado internacional. Entonces nosotros iniciamos ese ciclo desde ahí y generamos una oferta combinada a este tipo de bonos de servicios ambientales y aplicamos nuestras herramientas de análisis. Un elemento clave para nosotros es que nosotros también somos inversionistas en el territorio. Nosotros hemos desarrollado un know-how muy fuerte en análisis financiero, análisis espacial, incluso de atributos espaciales, inteligencia artificial, censuramiento remoto que nos permite tomar las mejores decisiones. ¿Por qué? Porque nosotros también invertimos nuestros recursos en el territorio y no somos simplemente consultores para las compañías sino inclusive socios inversionistas. Entonces cuando nosotros participamos en este proceso evaluamos la viabilidad del proyecto de generar bonos de carbono o certificados de energía renovables pero a la par cuando están desarrollando su evaluación de impactos ambientales y ya entendemos que deben compensar en temas de biodiversidad nosotros tenemos la capacidad de surtir todo este proceso que Liliana menciona previamente de prefactibilidad y factibilidad y tener un portafolio hecho a la medida para esa empresa para que llegue directamente a implementar nosotros no necesitamos avances en recursos para desarrollar todo este análisis y tener una tierra lista para una empresa que necesita invertir en el territorio y por ende le ahorramos muchos costos de identificación de áreas contacto con las comunidades acuerdos de conservación y caracterización del territorio pero si ustedes analizan en ese ciclo observan varios elementos en la primera fase implementan sus compensaciones donde nosotros les ofrecemos esa opción de diversificar su portafolio de inversión en compensaciones utilizando los bonos de biodiversidad pero una vez entran en operación nosotros certificamos la reducción de emisiones que genera ese proyecto y eso le genera recursos ya tenemos clientes que han pagado la totalidad de sus evaluaciones de impacto ambiental y más más ganancia por la venta de esos bonos de carbono y que han reducido costos significativamente cuando invierten en el mecanismo de bonos de biodiversidad porque se están ahorrando interactuar con múltiples entidades y a partir de esta cuantificación de generar este valor nominal de inversión para generar ganancias netas en la biodiversidad ellos reducen muchísimos tiempos de transacción que también se presuponen en beneficios para el sector petrolero el sector petrolero puede tener ciertos escenarios similares el sector petrolero invierte muchísimo invierte significativamente en soluciones basadas en la naturaleza está orientado a ese tipo de mecanismos sombrillas para articular en el territorio sus diferentes intervenciones de cumplimiento y voluntarias nosotros entramos desde el diseño para saber qué intervenciones le van a permitir entregar ese cumplimiento y dónde las tomamos para que permitan para que puedan entrar en los mercados por ejemplo de bonos de carbono y cuando esas ganancias ambientales que les permitan les permitieron cumplir que se siguen generando o cuándo esas ganancias ambientales en biodiversidad por una inversión de proyectos voluntarios se puede convertir en el indicador que necesita otra empresa para tener su cumplimiento nosotros hacemos todas esas conexiones con diferentes entidades inclusive podemos conectar con compradores voluntarios que nada tienen que ver con el sector pero que están interesados en invertir en indicadores porque invirtieron juiciosamente en generarlos a través del tiempo y es que cuando termina la obligación ambiental no termina el beneficio ambiental y debemos capitalizar ese tipo de inversiones ahora bien la invitación al sector petrolero por ejemplo es diversifiquen diversifiquen su su inversión en los portafolios de compensación hay muchas que pueden tener un sistema rígido que históricamente han implementado tienen la manera de cómo lo han desarrollado normalmente pero nuestra invitación no es a que dejen de hacerlo es a que puedan incluir un huevito más en su canasta diversifiquen la manera en que generan ese tipo de inversiones y por ende eso minimiza riesgo y al minimizar riesgo son menores las pérdidas que pueden tener al poner todo el recurso en un solo tipo de mecanismo rígido esa es una invitación y eso ya lo hemos encontrado con varios clientes del sector gracias Víctor efectivamente es muy interesante poder para las empresas minimizar ese riesgo y los costos al mismo tiempo otra tendencia que ha sido muy popular dentro de nuestros asistentes es el uso sostenible y cuando hablabas de esa generación del portafolio de compensaciones y ese análisis a nivel paisaje me imagino que se encuentran con áreas o predios dentro de esa área de influencia que tiene algún tipo de sistema productivo entonces Liliana si puedes profundizar un poco en cómo se articula la estrategia con sistemas productivos que ya estén en el territorio listo Paula vale los sistemas productivos para nosotros entran como un parámetro de análisis en la factibilidad donde nosotros lo que hacemos es que identificamos qué tipo de prácticas se vienen desarrollando actualmente cómo las podemos mejorar si son susceptibles de mejora si hay potencial para introducir los árboles dentro de estos sistemas productivos y desarrollar estrategias mucho más sostenibles incluso hemos identificado como bien Víctor lo mencionaba como algunos de los compradores finales tienen toda la intención no de manera obligatoria sino de manera voluntaria en invertir en mejorar estos sistemas productivos al final se va a ver reflejado en mejores productos con menores impactos donde el consumidor final va a tener un punto de selección frente a un producto específico sin embargo les invito a que participen en el siguiente webinar donde vamos a profundizar mucho más en este tema y vamos a poder resolver muchas más inquietudes asociadas a los mecanismos a las implementaciones de proyectos sostenibles gracias Liliana y Víctor nuevamente por la claridad de las respuestas nos hemos quedado sin tiempo pero definitivamente esta primera sesión ha sido muy interesante y marca el inicio para explorar los demás temas a todos los asistentes muchas gracias por participar recuerden que el próximo jueves 11 de junio a las 4 pm tendremos a Juan Esteban hincapié y a Juliana Valencia quienes profundizarán sobre los mecanismos de conservación de la biodiversidad en áreas privadas y en este momento nos gustaría hacer un pequeño sondeo los invitamos a leer atentamente el recuadro azul que va a salir en su pantalla y posteriormente darle clic con esto me despido el día de hoy fue un honor ser la moderadora de este panel y contar con la participación de todos ustedes les deseo una feliz tarde y nos vemos el próximo jueves y nos vemos Gracias por ver el video